Hola colegas del mundo de la confección, ¿cómo están? En este video vamos a hacerle una manguita farol o aglobada para que la puedan colocar en su vestido. Pueden enseñarles varios tipos de manguitas para los vestiditos de niña. Aunque también sin manguitas, son muy lindos. Ya ustedes tienen el patroncito, ya le dimos la clase del patrón. Yo lo tengo aquí, lo voy a sacar sin el dobladillo, voy a recortar y aquí la tenemos, ¿ok? Ya ustedes vieron esta clase en camino de hacer unos grandes profesionales a aprender el oficio. Yo tengo mi manguita aquí y miren esta clasecita que yo tengo aquí que se llama manga farol aglobada. Aquí nos dicen el tipo de manga que fruncide en la corona y que también va a fruncirse en la parte inferior. Vamos a hacer estas marcas, miren que están haciendo estas marcas. Y en esta parte de aquí vamos a hacer lo que necesitamos para agrandar. Yo en primer lugar voy a pasar por aquí, ok, y aquí en esta parte, ¿verdad? En esta parte ustedes agarran desde este punto, aquí desde este punto y lo llevamos así en esta manera, ¿verdad? Como está en la explicación. Parte de aquí no es completamente derecho, sino más o menos tiene esa forma. También lo pueden hacer completamente derecho, pero lo vamos a hacer así, ¿ok? Entonces miren lo que tenemos, tenemos esta forma. ¿Qué hacemos aquí en esta transformación? Vamos a cortar esto. Cortamos aquí y lo llevamos a, nos rajamos todo y lo llevamos hasta aquí. Agarramos esta parte también, la otra, y vamos a hacer lo mismo. Cortamos, cortamos y llegamos hasta aquí. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un papel, este papel que tenemos aquí, ¿verdad? Lo ponemos aquí el papel y miren cómo está en la explicación. Yo voy a agarrar esta manguita y la voy a poner aquí. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a echar un poquito de pega porque es mejor para hacer esta demostración. Esta transformación y demostración. Vamos a pegar aquí. Y tenemos que pegar la otra del otro lado. Pero aquí en mi explicación, porque necesitamos aumentar abajo y necesitamos aumentar arriba, nos dicen que en esta parte vamos a aumentar 6 centímetros aquí. Y lo vamos a poner así. ¿Y qué vamos a hacer? De esta para acá ustedes van a marcar, ¿verdad? Aquí van a marcar 6 y aquí van a marcar 6. ¿Ok? Y ahí, de esos 6, ustedes van a volver a echar peguita, tape, lo que ustedes quieran para poner esta parte. Y aquí aumentamos esta, ¿verdad? De aquí para acá también depende, pero en este caso yo voy a poner 3 centímetros aquí. De esta forma para acá, ¿están viendo? Son 3 centímetros que es la distancia de aquí para acá. Y 3 centímetros la distancia de aquí para acá. Estos son los 3 centímetros que me va a aumentar esta manga en esta parte. Todo no me va a aumentar arriba, me va a aumentar aquí, ¿verdad? Aquí. Si de repente yo lo estoy cortando sin este patróncito, de repente yo aumento todo arriba y no aumento en esta parte. Aquí volvemos a colocar peguita y nos quedaría así. Y igual aquí, ¿eh? Llevamos esto y lo colocamos aquí. ¿Qué les va apareciendo? ¿Ves cómo vamos a hacer la transformación? Eso depende también. Si ustedes quieren una manga más grande, ustedes van abriendo espacio, ¿verdad? Aquí es aquí. Si yo hago esto, yo pongo mis líneas así y busco la mitad de esto. Esto que me abrió son 12 centímetros. Voy a buscar la mitad. Entonces, esta mitad es importante. Díganme si alguna vez a mí han patronado de esta manera una manga globada. De este punto que ustedes tienen aquí hacia acá, ustedes pueden aumentar, depende del tamaño que ustedes quieran de la manga. En este caso, yo voy a aumentar, que no quiero una manga tan grande. Yo le voy a aumentar 5 centímetros, pero eso depende. Después que yo aumento los 5 centímetros, yo voy a hacer esto. Ustedes siguen con sus rayitas, practicando. Es importante. No vayan a decir, ay, sí, yo no voy a practicar, yo ya estoy vieja. ¿Qué voy a estar practicando eso? ¿Qué es eso de estar viejo? Viejo está el viento y todavía sopla. Además, nosotros lo que tenemos, las de edad como yo, así, lo que tenemos es un cúmulo de juventud. Tenemos juventud acumulada. Entonces, quítense eso de encima, que porque ustedes tienen tal edad, ya no pueden hacer las cosas, ya no pueden aprender. Uno puede seguir aprendiendo. El cerebro no se envejece. El cerebro se envejece si nosotros no lo utilizamos. Ahí sí se envejece el cerebro. ¿Están viendo cómo quedó? Ah, miren cómo se ve de linda. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ruchar por aquí, ¿verdad? Vamos a posar doble hilo. O los que tienen los pies de ruchar, pasamos por aquí y ruchamos por este lado. Hacemos también. Y las manguitas nos van a quedar así a bombaíta, ¿verdad? Cuando tengan el ruche, nos va a quedar la manga así. A bombaíta, bien ruchadita y bien ruchadita. ¿Qué les parece? Esta es la forma que esa manguita le va a quedar en ese estilo bonita. Hay muchos modelos que lo podemos patronar y de acuerdo al básico, nosotros vamos observando las de pliegue. Si quieren que tenga más pliegue por aquí. La manguita tulipán, la otra manguita para niños, para niñas. Y bueno, y así ustedes se van especializando en sus mangas. Y así lo visualizan. Visualizan cómo va a quedar. Porque si lo cortan directamente a la tela y ustedes no tienen la debida experiencia para hacerlo, resulta que después no les va a quedar bien. Y como digo yo, se van a frustrar y van a decir, yo no uso más eso porque yo no sé hacer eso. Si lo sabemos hacer, cuando lo hacemos de la manera adecuada. ¿Qué les pareció? Nos vemos en la próxima clase.